Hola, hace mucho calor estos días, ¿verdad? ¿Qué haces cuando tienes calor? ¿Tomas mucha agua fría? ¿Comes mucho helado? ¿Prendes el aire acondicionado? ¿Duermes sin abrigarte? Pero, ¿sabías que el frío excesivo del cuerpo e intestino puede poner en riesgo tu digestión? Normalmente, el aparato digestivo tiene alrededor de 37 grados centígrados, igual que nuestro cuerpo. Pero cuando éste se enfría o sufre un cambio brusco de temperatura, el flujo de la sangre es más lento de lo normal. Es por eso que a los intestinos les llega sangre de forma más lenta, lo que influye en su funcionamiento y movimiento normal. Para no tener problemas de digestión o evacuación, te recomiendo evitar el exceso de frío con 5 consejos. 1. Come los alimentos o bebidas calientes, tibias o al tiempo. Trata de incluir sopas con verduras que contienen fibra dietética para favorecer el movimiento de los intestinos. Las especies como canela, jengibre y el chile pueden generar más calor, además de apetito. 2. Cúbrete con ropa sin descubrir el abdomen o espalda, principalmente cuando duermes. 3. Evita el exceso de aire acondicionado. Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar tu salud pulmonar y digestiva. 4. Evita comer demasiado helado. Si se te antoja un snack, ¿por qué no? Puedes elegir una fruta fresca o seca. 5. Consume los probióticos como los lactobacillus casei shirota, que regularizan el movimiento peristáltico de los intestinos. También contribuyen a activar el buen funcionamiento del sistema inmunológico que puede debilitarse cuando el cuerpo se enfría. Cuida tu salud intestinal. Cuida tu salud intestinal.